Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo mi pedido de campaña 5 de Eibon Este pedido me llegó en dos cajitas que aún las tengo selladas Las cajas son de este porte Vamos a empezar, bueno aquí tengo los productos del pedido de Velcro Los pedidos de ambas marcas me llegaron el mismo día así que todavía los tengo aquí No los guardo porque ya voy a armar las funditas para entregar a mis clientes Y mejor ahí las voy a tener para no confundirme y que no se me pierda Entonces voy a abrir la cajita de Eibon y les voy a ir mostrando que productos nomás me llegaron En esta campaña tuve que canjear las estrellas porque mi líder me informó que estaban por caducarse Entonces sí o sí tuve que canjear las estrellas Para empezar me enviaron la factura Y los productos se miran así Uy, está pesadita pero bueno Qué bonito A ver, me pidieron estas tres cintas elásticas Dice que viene, cada cinta viene con diferente tipo de resistencia La morada tiene resistencia de 25 libras Viene una verde de 20 libras Y la amarilla resiste 15 libras Todas estas cintas miden lo mismo, 1 metro 20 por 15 centímetros de ancho Este es un pedido Esta es una fragancia exclusive en black Esta tiene 75 ml Este es un canje de puntos Eran creo que tres fragancias exclusive que venían ahí Entonces eso aproveché canjeando porque Como les dije anteriormente ya se me iban a caducar las estrellas Entonces pues sí o sí tuve que canjear Bueno, me solicitaron sets de esta nueva fragancia Moogs Instinctive Miren, este es en color verde Viene la colonia No, por la compra de la fragancia Esta qué es? Por la compra del perfume en spray Viene gratis esta colonia de 150 ml Entonces me pidieron esta promoción En realidad me pidieron dos promociones de esas Esta, la otra está por acá Ahí está aquí Y bueno Voy a ir sacando conforme me vayan saliendo los productos Me vino gratis esta colonia de arándano y orquídea Porque solicité un set de cremas corporales Aquí me llegaron estas cremas para manos En la marca del aroma Fareway Que es una fragancia súper rica Aquí están desodorantes Estos también es canje de puntos Me llegaron este set Moogs Formen Esta es la fragancia original de los Moogs Igual es canje de puntos Aquí están los desodorantes Me parece que llegaban con tres productos Tres o cuatro productos eran estos sets Miren este también es parte del set Este caduca en el 2025 Y contiene 150 ml Es un desodorante en spray Del Moogs parece que he pedido tres sets Acá me salen más cremitas para manos de la fragancia Fareway Hasta ahorita vamos cuatro Así que puede ser que haya pedido cuatro de esas promociones Solicité una promoción de estos jabones íntimos Viene este que es con manzanilla Y este tiene ácido láctico Estos estaban igual de promoción Así que este es pedido que tengo que pagar Bueno estas dos cajitas son unas dos pulseras Que he pedido Son pulseras Rosario Estas son nuestras cajitas Canje también dos sets Para usar en el ros Estas son cremas aclaradoras para usar en la noche Cada crema contiene 400 gramos Aclara, hidrata e ilumina Este también es canje de puntos Ese set venía con esta mascarilla Que está por aquí Venía con estas mascarillas Que igual esta mascarilla es una mascarilla Que brinda brillo y tono uniforme Contiene toronja, ilumina, aclara e hidrata Es ideal para todo tipo de piel Entonces de los sets para el rostro He pedido dos De los sets mugs Están tres Aquí están los otros perfumes Que mas A ver Aquí está esta cremita hidratante Esta es de 400 ml Esta crema es ideal para piel seca Extra seca Esta es con aceite de aguacate Esto es un pedido Que tengo que entregar Tengo por aquí estos splash Para usar después de afeitar El contenido es de 150 ml Y me pidieron dos de estos Bueno este es para un cliente Y el otro me pidió el set completo El set completo le viene Con esta espuma para afeitarse El contenido es de 200 ml Este es el segundo producto Y también viene el shampoo Que me imagino que está en la segunda caja Eso no está aquí Igual canje de puntos Aquí viene este shampoo de 750 ml Me viene el de 300 ml Esta línea es para cabello liso Es un shampoo sin sal Y dice que elimina instantáneamente el frizz Vienen tres productos en este set Así que debe estar en la otra caja El tercer producto Que sería el acondicionador Pedí de estos delineadores En punta plumón mate Pedí el tono negro Porque ya se me terminó Los que estaban en stock Y en esta campaña Están de promoción A tres dólares cada uno Me estuvieron solicitando también Un polvo mate Este polvo me pidieron En el tono oscuro En la revista se ve que es un tono Bastante oscuro Pero mi clientita Una vez lo abrió Y vio que es un tono No es tan oscuro Como se ve en la revista Y entonces para ella Le quedó mucho mejor Que el tono medio Ya Por aquí tenemos Este anillo para el celular Miren viene así En esta fundita Totalmente sellada No se le puede abrir Acá hay más desodorantes De la fragancia Fireway En total Hasta ahorita Están seis Me pidieron Estas cremas corporales Que contienen Avena Y multibióticos Y vainilla Es una loción Hidratante Para piel seca Y sensible Cada una Tiene un litro Esta crema De aquí Esta me vino En un set Que pedí De promoción Esta es ideal Para piel Normal A extra seca Tengo por aquí Tengo por aquí Un desodorante Mux Y esta crema De la crema Rosa mosqueta Es una crema Para usar En el rostro Tiene tres beneficios Protege Humecta Y regenera Es una crema Bastante conocida De Avon Y que la piden Bastante Estaba de promoción En esta campaña Conjuntamente Con este set De 25 Almohaditas O discos De algodón Que sirven Para desmaquillarse O para usar Tónicos Bueno Aquí me llegó Este protector La vial hidratante Miren Este protector Es parte De El set Para rostro Que canje Este set De aquí Que viene Viene Esta cremita Aclarante Viene la Mascarilla Y también Viene Este protector De labios Todos estos tres Productos Vienen En un set Para usar En el rostro Eso es todo Lo que me llegó En esta caja Y voy a abrir La segunda caja Para ver Que me llegó Miren Miren Esta es la segunda Cajita Se ve así Y también Está bastante Pesada Uy Bueno Entonces Aquí me llegó Este shampoo Para caballero Es shampoo Acondicionador Y gel De ducha Contiene 400 ml Y Es parte De este set Miren Bueno En esta campaña No le pusieron De promoción Todo el set Pero Están en una Misma página Y entonces Me solicitaron Todos estos Productos Esta es la espuma Para usar Cuando se afeitan Este es El splash Para usar Después de afeitarse Y este es El shampoo Me llegaron Estas fragancias Mux Con esto Completaríamos El set De la fragancia Mux Para caballero Que estas Fragancias Igual Fueron Caje Para que no se me Caduquen Y no se me pierdan Las estrellas Me solicitaron Esta cremita En un litro Mira Esta es de la Crema milk Es una crema Que contiene Vitamina E Me llegaron Por aquí Estos protectores Solares Pedí Estos protectores Solares Sin color Porque bueno Mi clientita Me pidió Uno con color Y otro Sin color Pero el sin color No El que es con color Si lo tengo En stock Miren Aquí tengo Los protectores Solares Que tengo En stock Bueno Entonces Este es el Que viene Con color Ambos Contienen Un factor De protección Solar 50 Ya Tiene Un factor De protección Solar 50 Vamos a Dejarlo Por aquí Este Ya Mira Entonces Este azul Es sin color Este de aquí Es con color Ambos protectores Solares Son matificantes Contienen Ácido Y alurónico El contenido De cada uno De estos Es de 50ml Y ofrecen Protección Solar Para rayos UVA UVB Luz azul E infrarroja Entonces Me estuvieron Solicitando Esta colonia Para bebé Miren Es de 100ml Aquí me llegó Este tónico Facial Ofrece Un efecto Purificador Refresca Limpia E hidrata Es hecho Con agua De rosas Este es El set Que viene De promoción En el catálogo Todos estos Tres productos Vienen Por 7 dólares Miren Les viene La crema De rosa Mosqueta Y camellia Este tónico De agua De rosas Y los 25 Discos De algodón Me estuvieron Solicitando Shampoo Anticaspa Este shampoo Anticaspa Me imagino Que es muy bueno Porque Tengo tres Clientes Que me piden Estos shampoos Entonces A mi Me parece Que son muy buenos Y dice Que está Formulado Con Clean Basol Combate La caspa Desde la primera Aplicación 750 ml No lo he usado No lo he probado Pero si mis clientes Me vuelven a pedir Eso quiere decir Que les funcionó Me llegaron Cuatro fragancias Far away Entonces Eso Significa Que he solicitado Cuatro De estos sets Que igual eran Canje de puntos O de estrellas Miren Que venía El desodorante La crema Y el perfume Estos sets Esta fragancia Far away Es una fragancia Que tiene bastantes años En el mercado Y que se siguen Manteniendo Los clientes Lo siguen pidiendo Y eso es muy bueno Así que lo voy a tener En stock Por el momento Tengo cuatro sets De esos Por aquí Están las demás Fragancias Exclusive Aquí está El Exclusive La fragancia Original Que esta igual La mantienen Desde hace Mucho tiempo Esta es Exclusive In Blue Pues Es la fragancia Azul Por aquí Me llegó Este es El acondicionador Que forma Parte del set Del shampoo Liso Miren Esta Aquí está Estos Estos tres productos Vienen para que puedan Canjear Si ustedes aún No han hecho pedido Pueden canjear Esos puntos Por estos productos También me solicitaron Un polvo En el tono mate Este polvo Me vino En esta cajita Es la primera vez Que me piden Este polvo Me vino así Polvo Compacto Facial En el tono Medio Dice que contiene 80 gramos 80 Dice que contiene 8 gramos Miren Así se mira Y tiene espejo Aquí tiene el espejo Y este A ver Y este es el Tono medio Por aquí También estuve Canjeando Esta crema Que contiene Aceite de argán Y naranja Es ideal Para piel Extra seca De esta Solicite dos Y ya Esos son todos Los productos Que pedí En esta campaña Por último Me llegaron Los catálogos Este es el Catálogo De cosméticos Y por aquí Tenemos el Catálogo Fashion and Home Es decir Moda Y casa Mira Y ya Bueno Entonces Eso es Todos los pedidos Que me llegaron En este día Espero que les haya gustado Si no han visto Todavía mi pedido De verco Les invito Que lo hagan Muchas gracias Y hasta pronto Bye Bye